¡Que pares! ¡Agarro, chavala! Toma. ¿Cómo está? Ya está grandecito. No he hecho nada más que me sentar en él. ¿Entonces para qué viniste? ¡Me ayudaron a no estar tanto! ¡Me ayudaron a no estar callejando! ¿Cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo me vas a perdonar? ¡Vete de aquí ya, güero! ¡Vete! Nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. ¿Qué quieres acabar conmigo? ¡Pégate a ese! Nadie fue con el honor de este pandilla, ojo. Te llevo un año pidiéndote perdón. ¿Por qué te fuiste con la otra? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Várales! ¡Déjalo, Barbara! ¡Diggy, que lo leyes! ¡Que te me mueras! Hay deberes en la vida. Quedó así bien claro. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tienes esto? ¡No! No quiero oír ni una sola palabra sobre esto. ¿Entiendes? ¿Y, Bárbara? ¡Cállate! El chiquito nunca tuvo papá. ¿Así como nosotros? ¿Me oyes? ¿Así como nosotros fuimos creados por el barrio? ¡Dime, Chale! ¡Contéstame! ¡No te me mueras! ¡No! No! ¡No! 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 comunidad se está agrietando. Amigos y hermanos se matan los unos a los otros. Ayúdenos a encontrar a los culpables de este crimen.